En este video hablaremos por fin de los videojuegos que nos faltaba explicar Pues después de la mala recepción de Kill la Yastelite Aparentemente el juego está gustando por sus referencias Y nuevos detalles sobre el videojuego de Wonder Woman Que pintan muy bien y con algunos rumores Ah si, como vieron, la polémica ¿Es tan grave esto? ¿Estás bien? Para empezar, muchas personas ya jugaron el videojuego La Suiza Squad Kill la Yastelite Perdone mi inglés Pero por el momento no pueden decir nada Por un contrato o una hoja que firmaron de confidelidad Confidencialidad, esa es la palabra Pero en resumen lo que quieren decir Aunque no pueden decir nada Es de que están muy ansiosos de que todos jueguen esto Y de que ellos puedan hablar de su experiencia Porque el juego les ha encantado Otra persona dice de que tiene una cantidad de referencias Pero muy, pero muy, pero muy grande Sobre todo el universo de DC Comics Y resaltan que se nota el amor y corazón Que han puesto en este videojuego Y que se nota la encencia de Rock Steady Aquellos que hicieron los videojuegos de Arkham Knight O la saga de Arkham De The Batman Aunque todo esto se trata Según lo que leo De una prueba técnica O prueba beta del videojuego Pero en sí y en resumen Pinta muy bien Y va a salir creo que este febrero De 2024 Por fin Después de varios retrasos Retrasos Y más retrasos Un simple perdedor El hombre más rápido del mundo Es Flaja Maldito Pero vamos a hablar de más información De que sabemos anteriormente Por ejemplo Los Skint Tenemos los Ophys de la Liga de la Justicia En ellos O sea en los villanos Tenemos el Ophys de Harley Quinn Combinado con Wonder Woman El de Flash Puesto en Capitán Boomerang King Shark usaría a él de Superman Y Deckshot El de Batman Como también esos Ophys clásicos Como pueden ver en pantalla Que entre tú y yo La que luce genial Es Harley Quinn Las demás lucen como un poco muy Raros Extraños Si Raros Raros ¿Valdrá la pena Todos esos retrasos? Yo creo que sí Pero hay algo un poco más Polémico Que ha pasado durante Estos Semanas Porque cuando se estrenó En noviembre El gameplay Justo Harley Quinn Pasa por su edad gótica Y pasa al lado de una bandera LGTB Aunque son escenas Segundo Bueno Depende El juego Si tú Pasa por ahí Cada rato O te detienes O pasa veloz Lo puedes notar Como no lo puedes notar Y todo twitter Se encendió Se encendió Porque tuvimos recuerdos De Spiderman 2 Donde todo era progre Con los pronombres Y más cositas Que luego fueron Censurados En otros países Pues aquí Obviamente Que temían Que repitan la historia Y que este videojuego Sea progre Y hubo dos bandos Realmente muy intensos Lo que decían Otro juego Arruinado Inclusión forzada Muchas cosas más Por la banderita Y otro Destacando el hecho De que Obviamente Es un juego Para adultos Son el escuadrón suicida Y hay Dos personajes Pero un personaje En principal De la comunidad Que Harley Quinn Si si Yo sé Yo sé De que su sexualidad De Harley Quinn Nunca ha involucrado Nada O afectado nada En la trama Ella sigue siendo Harley Quinn En todos los sentidos Yo opino yo Está bien Apoyar el movimiento Ese tipo de videojuegos Pero El mercado Ya saturó demasiado Con esto Que cualquier cosa Que veamos Vamos a atacar Porque ya no tienes A tu grados De meter Ideología De meter Digamos Banderitas Movimientos Y ahora todo Se involucra En una sola cosa Y es muy difícil Desligar el uno Con el otro Con algún movimiento Político Con algún movimiento De la izquierda Quien sabe Y es por eso Que ya es muy difícil Ver algo así Sin señalar O rápidamente Decir Es esto 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 Y aquello Pero esta ha sido La polémica Y esa es mi opinión Yo Por mi de que no esté Aunque esté o no esté No afecte nada Además No es un juego Para niños Sino para mayores Por la violencia La sangre que va a haber Y obviamente Los personajes Que sueltan Unas palabrotas Ya le dejo ahí Mi opinión Ahora quiero saber Tu opinión también Porque aquí Todo se Respeta Ahora Vayamos rápidamente Del Suicide Squad De todo Metropolis O Gotan Y vayamos A Temisira Con Wonder Woman Porque tenemos Novedades Del próximo videojuego Lo primero que destacan Es de que Obviamente Están Quitando ese rumor Que decían De que Wonder Woman Iba a ser un juego De servicio Pues no En realidad Va a ser un mundo abierto Donde tú puedes explorar Diferentes cosas Con el sistema Nemesis Ojo con eso Lo que sabemos Es que va a tener Experiencia De un mundo abierto Para un solo jugador El juego presentará Un reinado completo De RPG Para convertirse En Diana De Temisira En la lucha Para unir A las Amazonas Y a los humanos Del mundo moderno Va a permitir A los jugadores Experimentar Su propia versión De la narrativa Va a tener contenido Procedural Incluidas conversaciones Procedurales ¿Y eso qué es? Son aquellos contenidos Que no están diseñados De antemano Y vienen almacenados Con el propio juego Sino que se crean De manera Aletoria En base a una serie De algoritmos Definidos Por los desarrolladores Así que la experiencia En el juego Será única Tendrá el sistema Nemesis Donde los enemigos Derrotados Regresan Para tomar Represalias Este juego Se ha desarrollado Por Monolith Productions Lo que hicieron Shadow of War De Shadow of Mordor Pero también hay rumores Que envuelven Este videojuego Y son lo siguiente Que la gráfica Es similar O mejor Que Gotham 9 Que se podrá usar El jet invisible Para viajes largos Hay cofres Y botines Como botas Correas Y equipo Para el torso Con estadísticas Similar a God of War Saltar Y correr rápido Se siente Realmente genial Como una buena Versión De Crackdoll El lazo De la verdad Te siente Bien de usar Y se parece A las telarañas De Spiderman Hasta donde se sabe El rendimiento Corre a 600 FPS Y por el momento No hay fecha De lanzamiento Pero se espera Por fin Un teaser Durante la noche De premiaciones Del Game Awards El 7 de Diciembre Esperemos Y esas fueron Las novedades E información De los dos videojuegos Que quedan De DC Que lucen Y están potentes Lo que quieren hacer Cosas distintas Y cosas nuevas Solo espero Que no decepcione Como lo hizo God of Nights Para alguna persona Déjame en el comentario Que te pareció Todo eso De videojuegos Y si estás En el hype Para ir a jugar Comprar Reservar O ver los gameplays Por Youtube Como yo a veces lo hago Y no te olvides De dejarme tu like Como no conozco El pantano Y suscríbete Para más contenido Del mundo De DC Comics Y de Superheroes En general Yo soy Boy Wonder Bye Bye Chau 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 Chau